Como os iba diciendo, basada en uno de los crímenes más notorios de todos los tiempos en Australia, la historia real de la investigación policial encubierta contra Brett Peter Cowan, violador y asesino de Daniel Morcombe de 13 años en 2003 en Queensland, el extraño es brillante en todos los sentidos. Guión, dirección, actuaciones, Joel Egerton y Sean Harris rompen la pantalla, foto, música, ritmo, sonido, es emocionante, desgarradora, triste, absorbente, impactante, aterradora, asfixiante, una película que tienes que ver obligatoriamente este año 2022 en Netflix, el extraño es impresionante, la guardarás en tu memoria y corazón cinéfilos.